Zanan Musa es nuevo jugador del Real Madrid y analizamos qué va a aportar Zanan Musa al equipo madridista. ¡Arrancamos! ¿Qué tal chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo para analizar qué es lo que puede aportar Zanan Musa al Real Madrid. Y bueno, un jugador que hemos conocido muy bien esta última temporada tras su paso importantísimo en su carrera en Brogan. En Lugo desde luego ha marcado un punto de inflexión dentro de su carrera deportiva y desde luego un crecimiento mayúsculo que le ha servido para ser el MVP de esta última temporada. Y al margen de eso sobre todo para consolidar sus cualidades y sus aptitudes baloncestísticas que nadie ha dudado nunca de su talento, ni siquiera cuando ha estado en los nets en la NBA, ni cuando destacó muchísimo en Sede Bicha, ni cuando se la pegó de alguna manera en Anadol Uefes porque el entrenador no confió en él y tampoco el jugador supongo que dio ese paso al frente. Sea lo que sea, al final vamos a lo presente, a lo interesante que ha sido su último año como jugador realmente múltiple. No es nada unidimensional, todo lo contrario, es un jugador que ha exportado muchísimas cosas positivas en su baloncesto. Zanan Musa viene al Real Madrid como alero. Él es un 3, evidentemente, que tiene una calidad innata para jugar al baloncesto exquisita. Físico, velocidad, capacidad de penetrar, de generar y constituir juego a la hora de maniobrar pases, maniobrar mates, bandejas y tiros desde la lejana distancia. Es un muy buen tirador, no es un escolta que salga de los indirectos para generar desde los distintos carretones un triple. Ejemplos básicos, JC Carroll, Kai Kürich, no tiene nada que ver, obviamente, con ese perfil de jugador que al Real Madrid le vendría muy bien, como por ejemplo podría haber sido Helio Cobo, pero es un jugador que a cambio puede hacer la vida fácil. Puntos, puntos y más puntos de muchas formas. Puede jugar de espaldas, leer el juego sin balón. Sin balón tiene muy buen coco para intuir por dónde puede recibir el pase del base, ayuda a subir el balón, da oxígeno al base principal dentro de la orquesta de juego y luego en defensa es un tío que te va a dar piernas, te va a dar envergadura, defendiendo a jugadores más pequeños en los cambios y es un alero que puede cambiar casi con cualquier jugador en Europa. Eso facilita mucho un término que se ha aplicado mucho con Pablo Lasso en las últimas temporadas y que se aplicará también seguramente con Chus Mateo porque así lo ha demostrado con las piezas que ha tenido en el final de temporada liguero frente al Barça. Muchos cambios entre el 3, el 4, el escolta del 3 o entre el base y los distintos exteriores. Esto con Musa vamos a verle defender a bases, escoltas, aleros, poder rebotear, defensivamente te va a dar rebote y te va a cubrir, como digo, distintos parámetros importantes en el equipo. Zanam Musa probablemente a día de hoy le queda por demostrar en un equipo top, pero sea seguramente de los aleros más talentosos de Europa. Es un jugador muy difícil de parar porque es tremendamente eléctrico en el primer paso, sobre todo tiene un grandísimo primer paso, pero lo dicho puede recibir y tirar, recibir y pasar, recibir y penetrar, recibir, penetrar y doblar inteligentemente porque como decimos tiene un gran IQ, tiene gran inteligencia a la hora de valorar qué es lo que tiene a nivel de compañeros alrededor y es de esos jugadores que te va a dar un extra pase o que te va a incidir en el juego de agresividad ofensiva y defensivamente, como digo, es un jugador completo que te va a ayudar a tener manos, a tener piernas, a poder correr, generar robos, generar malas decisiones en el rival, o sea que no es solo un jugador que esté demarcado sobre todo para ser una referencia ofensiva que obviamente en ataque destaca más que en defensa, pero va a ser un tío para mí colaborativo en lo que tiene que ver con el esfuerzo atrás. ¿En qué posición va a jugar Zanamusa? Hemos dicho que es un alero, su posición principal es el 3, pero yo creo que va a jugar mucho de escolta, falso escolta y que va a ayudar mucho a subir el balón, algo que por ejemplo hemos visto con Adán Hanga, tanto por obligación, por necesidad, como también por criterio, ¿no? Le gusta mucho yo creo a Chus Mateo jugadores que puedan subir rápido el balón y no andar con el yo-yo, con el bota-bota, problemas que han tenido en ese sentido Tomás Eurtelo, Nigel, Williams, Goss, creo que eso claramente lo quiere evitar Chus Mateo con jugadores como Adán Hanga, como Zanamusa, como Mario Hensonja, como Fabián Coser, estos jugadores que te van a ayudar a subir el balón y que en principio tienen un buen nivel técnico de bote, es un jugador que tiene una gran maniobra con el balón, bota muy bien por los dos perfiles, tanto por el izquierdo como por el derecho, jugador pues que efectivamente es de esa escuela balcánica talentosa. El Bosnio, como digo, va a cubrir distintas parcelas y zonas a nivel posicional y va a generar canastas tanto en zona como por fuera, sus porcentajes son buenísimos en el tiro de tres, porcentajes muy buenos también en lo que es penetración bandeja y conseguir falta, canasta, o sea que hablamos de un jugador, para mí, lo que he visto este año, descomunal, sus referencias eran buenísimas de un jugador que se intuía de esa joven hornada de hace tres o cuatro años en Europa, de los que podía reventar el básquet europeo, ha tardado un poquito más en romper el cascarón, en romper el huevo, pero me parece un fichaje de manual en el cual yo tengo muchas esperanzas, hay entre Mario Henson ya y Sanan Musa, no sé quién me hace más ilusión, creo que el croata está más hecho y más testado al más alto nivel Euroliga en cuanto a participación de partidos top dentro de la máxima competición continental, le he visto destacar frente a grandes equipos en Europa, Sanan Musa eso todavía no lo ha podido demostrar en los últimos tiempos porque no ha tenido la oportunidad, ahora le ha llegado el turno, ¿demostrará Sanan Musa en el Real Madrid que está hecho para dominar ofensivamente el juego en Europa? FIBA está para eso, ahora simplemente toca dar un golpe encima de la mesa y demostrar que es jugador de facto nivel Real Madrid, yo pienso que sí, es un jugador nivel Real Madrid y que tiene una calidad suprema dentro del viejo continente, en la NBA probablemente dentro de esas facetas físico-técnicas que tiene le podía costar destacar a la hora de obtener esas ventajas que obtienen el básquet FIBA, pero lo dicho, aquí destaca muchísimo y es cuestión de mentalidad, concentración, que deje el pasado atrás, que mira al futuro y siga demostrando el gran talento que nos ha dejado en ACB desde Brogan, ahora en el Real Madrid, lo dicho, dejadme vuestro comentario, vuestra opinión sobre Sanan Musa, ¿qué os parece este análisis que hemos hecho así un poquito al pormenor del Bosnio? y como siempre, quiero leeros, importante vuestra participación, nos vemos en el próximo vídeo, chao.